Qué lindo, qué bello, qué hermoso. El apóstol Santiago Zúñiga pido y los que quieren apoyarlo le pueden llamar a sus números. Qué lindo, qué bello, qué hermoso. Yo soy Santiago Zúñiga Cruz, no hay otro. Quiero decirle que no tenga duda de mí. Mande esa ofrenda a través de esa aplicación de John.com. Sí. Ahorita mismo mande la que la necesito, que la recibo con amor de Dios para que usted reciba las bendiciones de los altos. Pepito dice aquí, ve. Apóstol, qué hago? Mi esposa me dejó y no puedo vivir sin ella. Siento que me... Le darían jugueto. Ah, le darían jugueto. Lo que no puede vivir sin ella es que está bien jubiado. A él le dieron, hago amor en pajilla. ¿Cómo? En pajilla. Sí, o sea, con las pajillas que le ponen a los ojos. Ajá. Ese se la bebía en pajilla. A través de esa aplicación de John.com. Sí.